¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puérame, Carmen! ¡Están disparando! ¡Ahhh, puto bombardero! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Está dejando el round con el otro round! ¡Ahhh, madre de dónde! ¡Ándale, perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Me chingué la avioneta, güey! ¡Fuck you! ¡Este se lo grabó! ¡No! ¡Ya, we...! ¡Ándale, perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Me chingué la avioneta, güey! ¡No! ¡Ay, no, madre! ¡Me chingué otra avioneta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, madre! ¡Me chingué otra avioneta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me ch açá! ¡Puer!